Muy buenos días, señoras y señores, compañeras y compañeras seguidas. Damos inicio a la segunda sesión de la Comisión de Promociones de Desarrollo Económico y Turismo y Mercados Promesos. Gracias, señoras y señores. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Elinia Franco Barra, presente. Ciudadana Beatriz Clasencia Ramírez, presente. Ciudadana María Dolores Aceres González, presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Vivian Arlen Mariana Alvarado Parado, presente. Ciudadana Susana Caimio Mercado, presente. Ciudadana Francisco Javier Aceres Albrete, presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Bavira, presente. Le informo, presidenta, que son nueve heriles del Nuevo Corno. Le informo, que es el de la Secretaría de la Comisión de Promociones de Desarrollo Económico de la Comisión de Desarrollo Económico. punto número dos propuesta de doble del día y en su caso aprobación punto número tres delicioso parte del maestro Abraham Flores Navarro director del turismo para que se apoye a conformar el concreto constructivo turístico municipal punto número cuatro puntos varios punto número cinco clausura ¿está en acuerdo con el orden del día? ¿está en acuerdo con el orden del día? ¿9 de 9? ¿está aprobado con el orden del día? ¿le decir que le hay un punto número? ¿está aprobado? sí punto número tres petición por parte del maestro Abraham Flores Navarro director del turismo para que se autorice a conformar el concreto constructivo turístico municipal ¿está aprobado? adelante este les informo pues en este punto en base a la ley del estado de Jalisco en su capítulo número tres a partir de la institución de constituir el consejo constructivo turístico municipal en el maestro está presente la cual este el estado de Jalisco bien este este consejo se integrará por medio de en su capítulo número tres al ciudadano el ciudadano de Jalisco y las esquías el de la presidenta servidora como el doctor García Gómez secretario técnico y el doctor de turismo ciudadano de Jalisco presidente del ramo ciudadano Manuela Jalisco yañez vocal de Jalisco de enero ciudadano Antonio Gutiérrez Martín vocal por cada atracción política del otro gobierno pagamos la independiente el ciudadano se parece independiente el ciudadano Ramón González González de gobierno ciudadano la ciudadana Rosalitiana de Morena la ciudadana Susana Jaime Mercado de Jalisco ciudadano García Pérez Martínez de Juan Servidora de PES la ciudadana Juliana María trabaja en los lados vocal de la gama de la ciudadana vocal de la ciudadana vocal de la edad de la ciudad ciudadano Néstor Franco Reyes vocal del sector de Tarrantero ciudadano Laira Gustavo Hernández vocal del sector artesanal ciudadana Heredia Díaz Franco vocal de Gézio de Viajes con el puerto de Tavaca Mariana vocal del sector de Tarrantero ciudadano Luis Calder López Ornejo vocal del sector de Bares y ciudadano López de Mano Vacía y una persona designada de Seguridad Pública esta puede variar según la actividad que le va a desarrollar la dependencia en sus labores de años es cuando si alguien tiene alguna abogada de este mundo perdonante antes quisiera pedirles de la voz de la provincia si están de acuerdo ciudadano Hernández de la provincia del turismo de Montillo nos explique cómo se consolidó este consejo y por qué se decidió evitar estas palabras si están de acuerdo el destino de Valdes o más 9 en 9 está claro para la verdad pido muchas gracias muchas gracias por recibirme por permitirme platicarles un poquito de trabajo que hemos estado realizando ya en estos 30 días de estar al frente de la dirección del turismo como director del turismo y este bueno voy a resolver algunas dudas que se han generado a partir de la emisión de los documentos que les hemos hecho llegar con la petición de la conformación del consejo de participación turística por parte de la ciudad uno de los cuestionamientos que nos hacen ustedes es el por qué los nombres de las personas y por qué la forma de la integración de estas personas la razón es en función de cubrir todos los aspectos por la mayor parte de los aspectos que tienen que ver con el turismo municipal yo quiero por ejemplo señalar que el turista en cada municipio o en cualquier parte del mundo es quien deja su hogar y duerme en otro lugar ese es el turista quien pernota en otro lugar y deja su casa para pagar instalaciones para dormir en otro lugar y en ese sentido ya se generan diversas actividades como la alimentación la reclación y todo lo que tiene que ver con el turismo pero en esencia el turista es quien duerme por esa razón le hemos pedido al consejo de hoteleros designe dos personas para que nos represente en este gran consejo ciudadano que estamos formando en función de esto con un 90% de aprobación de los hoteles en el patrón los hoteles que están cubriendo todas nuestras normas se reunieron votaron practicaron lo consensaron y de ahí surgió que el presidente del consejo de hoteleros que ya están ellos están formados y trabajando desde hace muchos años represente al grupo hotelero en este consejo municipal que es en el caso de la figura de José Manuel Azaio luego después se viene don Antonio Gutiérrez como secretario de este el consejo de hoteleros es decir tenemos dos figuras de hoteleros en nuestro consejo ¿por qué razón? el primero porque fue electo de este consejo 90% de los hoteles y que es la principal razón de que el turista de saber el comportamiento del turista es a partir de los hoteleros aquí vamos a hacer un estudio importante con todos los hoteleros que ya lo estamos trabajando con ellos es decir se les hizo llegar una encuesta donde estuviera todo el documento todo el dato que nosotros necesitamos para saber el comportamiento del turista en nuestro municipio ellos ya están trabajando en este estudio ¿qué va a pasar? mes por mes en estas reuniones de consejo se va a estar dando toda esa información de todos los hoteles a dónde le citó el turista cuánto gastó el turista cuánto tiempo se hospedó cómo llegó cuál fue la manera en que decidió venir a Tepatitlán y todo esto todo este estudio se va a estar generando mes por mes para saber el comportamiento y la ocupación hotelera a razón de eso ¿quién hace todo ese trabajo de recopilar la información? el director del turismo la dirección del turismo por esa razón se genera un secretario técnico en este consejo que es su servidor y que va a estar recabando de manera infarcial y recopilando de manera infarcial toda la información porque un hotel me puede decir no, yo no tuve hospedaje necesito que el ayuntamiento me ayude para que yo tenga derrama económica cuando nosotros tengamos lo de todos yo puedo decir que el 90% de los demás hoteles sí tiene hospedaje ese sí está viniendo el turista hay que ver cuál es su estrategia de promover el hotel ¿vale? entonces en esta razón por eso estamos haciendo la de secretario técnico aquí hay dos entes importantes que van a presidir este consejo que es la representación de esta comisión por la presidenta de la comisión de Holanda y ella le va a reportar al presidente municipal Miguel Ángel Esquillas quien es quien va a presidir este consejo de manera oficial y luego de ahí se desprende ya les hablé de los dos entes más importantes el presidente la presidenta de la comisión de turismo en donde ustedes tendrán voz y voto en este consejo pero además hablé ya también del secretario técnico del presidente y del primer vocal que son los encargados del turismo en esencia quienes llegan a Tepatlan y sus pedas en un hotel entonces de ahí nos vamos a ir con las representaciones esto lo tomamos de un proyecto prototipo de ley de reglamento municipal de turismo que estaremos trabajando con ustedes mismos y socializando con este consejo municipal me decían pero no es caminar o transitar al revés primero debe haber un reglamento y luego un consejo aquí la intención es que los representantes del turismo atiendan las necesidades del turismo municipal y en esa partida hemos decidido que todos ustedes que son los jugadores estén representados en este consejo y que participen en una mesa de análisis y de trabajo con los dueños de los hoteles con los dueños de los bares con los dueños de los restaurantes y que de ahí se genere y sobre todo con el sector académico para que se genere un reglamento adecuado y acorde a las necesidades del municipio el que tenemos actualmente como prototipo no armoniza ni con la ley estatal ni con la ley federal del turismo entonces necesitamos trabajar en eso pero como cuál es el mecanismo y la ruta a través de la participación social y ciudadana por medio de este consejo en donde cada fracción de partidos estará integrada con su voz y su voto luego después viene un vocal de la cámara de comercio aquí lo socializamos con la cámara hoy mandamos un representante la cámara votó para que el presidente de la cámara nos integra en este consejo después se viene en el área cultural que también lo socializamos con la casa de la cultura y toda la comunidad cultural y de ahí salió este nuevo luego después viene el vocal del sector restaurantero aquí se accionó el mismo procedimiento del hotelero es decir en el consejo o asociación de restaurantes que ellos ya tienen muchos años trabajando con cualquier gobierno nos sentamos en la mesa en una reunión de trabajo y le dijimos a la asociación de restaurantes quienes van a representar su consejo tenemos para un vocal ellos decidieron que el presidente de ese consejo integrara entonces en el caso de la señora heredida ella está en la casa del artesano y también es parte de la directiva de los artesanos que están organizados y que realmente ellos están ayudando a rentar la casa del artesano y ahí coman todos sus productos luego después viene porque Alberto Alcalá Camarena y Chiri que fue uno de los de las elecciones más difíciles que tuvimos porque no hay una ocupación de agencias de viajes entonces el trabajo que vamos a hacer con él él está en esta propuesta de integrar el consejo con la condición de que nos genere un consejo de agencias de viajes de tal manera que cuando se integre este consejo ya podrán ellos votar por quienes estén representando en lo futuro este consejo luego después viene Javier del sector es un trabajador de un hotel y el tema de un loco y más donados el tema de un loco y más donados también me parece o escuché los comentarios de por qué un loco y más donados el loco y más donados en este momento es el secretario de la asociación de bares de Patutlán ellos se reunieron igual con nosotros nos sentamos a la mesa ellos hicieron una votación y lo eligieron a él entonces él representa a los bares porque fue votación de los bares y no porque nosotros lo hayamos en esencia este consejo ciudadano está integrado todos todos sus elementos está integrado con una socialización muy grande y nos sentamos con cada uno de las asociaciones escuchamos a cada uno de los restaurantes escuchamos a cada uno de los bares y ellos decidieron de manera imparcial elegir a su representante para este consejo en ese sentido nosotros hemos atendido esa votación y estos representantes que están aquí están socializados y están votados de manera democrática por cada uno de los sectores que los van a representar otra cosa importante que es necesaria que planteemos en esta mesa es que no hay necesidad al no haber un reglamento principal no hay necesidad ni siquiera de pasar por esta mesa a la atención para la aplicación de este reglamento sin embargo nosotros si queremos hacer las cosas bien que ustedes conozcan que ustedes aprueben que ustedes participen en este consejo para que lo que se trabaja aquí tenga fundamento y tenga una estructura también comentarles que es necesario trabajar en el reglamento es necesario que participe la sociedad y que a partir de ahí podamos proponerle a dar un reglamento acorde a las necesidades en el reglamento que actualmente en el prototipo reglamento que tenemos actualmente se habla de hostales no tenemos hostales se habla de moteles no tenemos moteles se habla de ciertas cosas irrelevantes que no le atañen al problema y no se habla de necesidades básicas como seguridad como sanidad en nuestros hoteles que pasará si que pasaría si un huésped entra a un hotel y le da una enfermedad en la piel y el reglamento no tiene como responderle a ese huésped necesitamos trabajar en todo eso para que nuestro reglamento esté bien fundamentado y no sé en este tema yo quisiera también platicarles un poquito de los compromisos que hemos adquirido en la dirección de turismo pero no sé para este punto de este tema si tengan alguna duda o algo comentar gracias gracias A ver, nada más para ver si me quedo claro a la idea. ¿El Consejo de Turismo será presente una iniciativa de reglamento para que se acorde a las necesidades del turismo municipal? Así es. ¿Ese será la vía plaza de deves, verdad? Sí, de la sociedad de participación. A un lado con comisión, las facciones de los partidos que ustedes están representando y también el área de reglamento de este municipio. Buenos días a todos, muchas gracias. Yo quiero visitar a Rampo su trabajo. Gracias. Me parece excelente. Y yo también quisiera hacer algunas propuestas de mejora. Yo veo que no está incluido, integrado en esta propuesta del Consejo, áreas muy importantes que son fundamentales para el buen funcionamiento de todas estas actividades, que viene siendo el área gubernamental de inspección y vigilancia, así como la de padrón de licencias. Y incluso también, como tú me acabas de mencionar, la cuestión de salud, que es importante, porque todos deben tener una misma circunstancia. Y también otra, el área de seguridad pública, si es más importante, el cliente también viene definido quién, porque si no se va a dar, porque si no se va a dar, que de repente van a estar mandando a X, no Y, y luego B, y luego Z, pues si necesita que realmente haya algún responsable, alguien que responda realmente por esa parte, y que le dé ese cliente a las cosas, porque si es diferenciado, pues podría ser que no se requiere la atención tan necesaria que se requiere. Ok, eso es bueno. Así que, sin ningún problema, necesitamos estos tres géneros. Sí, señor, gracias. Este, el cuarto día, nada más, que nosotros ponemos a que juntos varios, y en claro, les pueden hacer un acuerdo para que los clientes tienen, y para valorar, en cuanto a, nos hacemos apuntar, no va a entrar en el plan, porque es un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, que está, se va a llevar a cabo, o, pues, dime, más bien, este, frente a la instalación del cliente, ¿de acuerdo? Sí, claro, era una de las propuestas que hemos hecho. Adelante. Yo tengo aquí varias anotaciones de lo que nos presenta el maestro, ¿no? Primero una pregunta, ¿es la primera vez que se instaura este consejo? No. O sea, ahorita hay uno vigente. No, no lo hay, porque entiendo yo que la pandemia, este, entiendo que la pandemia dejó, por medio de la pandemia se dejó de trabajar con el consejo, ¿no? Quiero decir, ¿no? Sí, hago esta pregunta porque lo que podamos decidir en conjunto, va a crear un precedente, y esto le va a dar forma a futuro, ¿no? A mí me gustaría que primero, dejáramos como acuerdo, el darle seguimiento al reglamento. O sea, que la comisión se llevara esta tarea de no, no, al final de cuentas es responsabilidad de los regidores y del ayuntamiento el tema de los ordenamientos municipales. El consejo va a proponer, pero eso es responsabilidad de nosotros. Entonces, como un acuerdo le pudiéramos ya dar seguimiento a presentar estas iniciativas de reglamento en conjunto con el consejo, o haciendo consultas, o lo que tengamos que hacer, pero que detonemos con ese acuerdo el seguimiento, ¿no? Y en el tema de la conformación del consejo, a mí lo que me gustaría es que se hicieran, que fuera una relación institucional y que pudiéramos homologar, como hemos tratado de homologar los otros consejos. Te he partido un montón de consejos, pero si checamos cada uno, se reje en tiempos, formas, movimientos e interpretaciones. ¿A qué me refiero con institucional? Primero, a pesar del primer reglamento, sí podemos hacer una pequeña estructura o reglas de operación para poder resignar. ¿Quién se invita? Y que designen un titular y su cliente, que eso se nos ha hecho, en otros consejos, se nos ha hecho bolas, ¿no? ¿Por qué? Primero, aquí yo veo dos presidentes, el presidente municipal y el presidente ejecutivo. Desde mi perspectiva, debe de haber un presidente del consejo, que puede ser presidido por el presidente municipal y él designe a un suplente que lo apoye en el tema operativo, para no tener las dos figuras del presidente, ¿no? El secretario técnico, pues, estaría cumpliendo director, como en otros, en otros, en otros, en otros conciertos. Este, bueno, porque también este representante ejecutivo y este vocal del sector hotelero, yo me gustaría definir quiénes tienen voz y quiénes tienen voto. O si todos van a tener voz y voto, no hay problema. Hay algunos consejos que se les da voz y voto a la parte gubernamental y voz a la parte social o empresarial. O sea, no hay problema, pero aquí ya tendríamos dos, como yo representan el sector hotelero, ya tendríamos dos votos. Lo más fácil para mí es que se haga una sola presidencia y se maneje la figura de la suplencia. Yo creo que el concepto de desarrollo rural, el suplente es de los de, no, el presidente lo pone, pero es de los mismos locales, pues, ¿no? Entonces, ese modelo, desde mi punto de vista, funciona. Y en el tema institucional, como nos comentó ahorita, de que hay, no hay una asociación de hoteleros, lo que entiendo, pero están organizados, ansiados. Bueno, que nosotros podamos mandar un oficio de la dirección del turismo, decir, tienen un lugar para la vocalía, mándame por escrito quién es el titular y suplente, para que nosotros tenemos un respaldo y decir, y esto va a empoderar, yo pensando en empoderar a las asociaciones, puede salir un hotelero que te diga, oye, yo quiero participar, ah, mira, acerca de la asociación, y nosotros justificar en el acuerdo de que estamos invitando a aquellas asociaciones o grupos organizados que mayor representatividad tengan. Y ahí, ¿por qué? El otro ejemplo es el de los restauranteros. Yo tengo detectado que hay dos o tres, no asociaciones formales, pero dos o tres grupos organizados. Entonces, nuestra lógica para evitar a uno o evitar a otro es la que mayor representatividad tenga o la que rutina un mayor número. Y eso empoderamos al grupo a decir, si tú, restaurantero, quieres formar parte, por favor de acercarte. Bueno, ese sería para, con el concepto de trabajar de la mano y empoderar, como lo hacemos con la Cámara de Comercio, ¿no? De decir, oye, yo quiero formar parte como representante del sector, ah, bueno, que a la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio toma sus decisiones y nos asignan un ejercicio institucional a través de escritos, quién es el titular, quién es el suplente, para evitarnos el día de mañana a nosotros que vaya a haber un, y crear el precedente y vaya a haber un problema ahí, ¿no? Yo, a ver, en el tema de la, en el área cultural, en el área cultural, proponemos a un ciudadano que no me dio claro si trabaja en la Casa de la Cultura o los de la Casa de la Cultura proponen. No, ellos se reunieron y es un artista importante. Yo lo que propondría, además de, o sea, es que es muy difícil porque se vuelve unilateral el dar un hombre, ¿no? Y no tener esa representación. Es incluir a la directora de Cultura también. O sea, les propondrían el consejo a la directora de la Casa de la Cultura para que trabajen de la mano, ¿no? En el sector restaurantero, igual, que se haga por escrito y que respondan. En el sector artesanal, también igual, o mínimo, si no hay una asociación, mínimo solicitarles un número de firmas de apoyo para saber que él representa al sector, que los que están representados se sienten cómodos. Pues, sí, es algo que se siente. Ah, entonces, trabajarlo así. En el tema de las agencias de viaje, que yo también coincido que es lo más problemático, también hay algunos que digamos, de manera como agencias de viaje, sino como promotores turísticos, ¿no? No sé. ¿Pero hay ocho redes promotores? No sé, sería ver la estrategia, yo no tengo ningún problema con Jorge Alberto Calar, como en el área, somos amigos y sé de su capacidad, pero por mantener esa relación institucional, no sé si se pueda trabajar de la mano con Cámara de Comercio y decir, de tus empresas afiliadas, mándame a alguien que represente el sector, mientras se hace esta asociación de agencias de viaje. O sea, ¿cómo le damos un respaldo institucional a esa toma de decisiones? El vocal del sector agrero también se me complica poder entenderlo, porque es trabajador de un hotel que tiene un jefe hotelero, que pertenece a una asociación de un hotelero, entonces estamos ya, no vamos a otro sector. Yo aquí lo que propondría es buscar a una asociación, a un colegio, buscar a un profesionista, a un profesionista que represente a los licenciados en hotelería, que represente al gremio de otro. La vocación de aquí sería más bien darle poder al trabajador, o sea, si entramos en licenciados, si entramos aquí, o sea, no tiene esta vocación ciudadana muy básica de quien tiene la cama. Y no hay un sindicato o algo que lo presionara. No tenemos, no tenemos, no tenemos, como no, para que uno no es una empresa. ¿De qué hagan? ¡Ah, pero, ah! Si vamos hasta con la CTN y la flor, ahí. Bueno, esa es mi observación, pero se tendrá que analizar. En el sector de bares, efectivamente, yo creo que hay una asociación, que hay muchos bares que no están en la asociación, entonces tratar de aglutinarlos en la asociación. Y también una propuesta de Arturo Palón, inspección y vigilancia. O sea, incluso yo aquí también me gustaría agregar protección civil por el tema de los eventos. Y agregaría el tema del sector académico. Creo que el sector académico, que la mayor representatividad la tiene en cuartos, no la dejemos afuera en los conceptos, porque son los que están formando a los futuros profesionistas, ¿no? Y si hay necesidad de impulsar cambios de planes de estudio, que sea el mismo consejo quien lleve la demanda al sector académico. Agregaría también a la otra representación de cámaras, como Coparmex, para no dejar afuera a una cámara u otra, como representación del sector económico. Y no sé, eso lo pongo a consideración, nuestro principal sector económico pecuario, si valdría la pena integrarlos, integrarlos, ya sea a través de la asociación de agricultores, a través de la asociación de ganaderos, porque tenemos la Frente Internacional del Huevo, por ejemplo, ¿no?, que representa un polo de desarrollo turístico y económico que podría impulsarse, o si a través de Canaco, Coparmex, ya están representados. Pues yo creo que ahí, en ese sentido, pueden estar representados entre la Coparmex, que es la hora de componer y la Canaco. La verdad de las cosas es que los hoteleros y los restauranteros están toda a la disposición de trabajar, por ejemplo, si el tema es la Feria del Huevo, el tema es la Convención de Ameca, el tema es la Convención de Agricultores, todo ese tipo de cosas, pues ellos están toda a la disposición de apoyarlos. Pero yo creo que también debemos tomar en cuenta que no solamente para todos esos alumnos hay que llenar este consejo de toda esa gente, también pertenecen a los consejos de desarrollo económico, también pertenecen a los consejos de desarrollo rural, también están representados por otra área, que a la hora de tomar alguna decisión que tenga que ver con ese sector, obviamente se va a tomar en cuenta. A mí en lo personal ya me parece que hay personas que están allá mismo ahí. Es que yo, bueno, un último comentario, otra, esta consideración, otra de las personas que yo pondría en la mesa es a algún empresario de restaurantes o bares o algo, pero de la delegación en la vida de Guadalur. Pues aquí lo que se puede hacer, más que un empresario, bueno, perdón, bueno, ven. Es que participaron de la desgastana, perdón. O si quieren, ven, como... No, 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 no. No, 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 no. No. Porque ya me ganaron todo. No siquiera. No, excepción, sí. Yo coincido en muchas cosas con ellos dos. Eh, personalmente, sí, me parece muy importante hacer la observación de que, ojalá, y todos los consejos que hemos integrado hoy no hubieren llegado así de trabajar, ¿no? estamos batallando con el Consejo Ciudadano entonces, ¿qué me dice a mí ahí? ah, bueno, pues falta que el jefe se mueva sin embargo, no debemos de perdernos de que para establecer un Consejo sí, con un acuerdo de ayuntamiento puede tener validez pero no dejemos de lado el trabajar sobre el reglamento que deriva de la ley estatal y trabajar lo más pronto posible en establecer todas esas reglas todos esos lineamientos que deban de regir a este Consejo y al turismo en general porque también me parece de repente como que no debiera sí debiera ser como sugerencias o propuestas de este Consejo al reglamento pero esencialmente nos corresponde a nosotros ponerle los reglas a ellos y a la ciudadanía en general no a los demás sí, recalcar que hace falta y que se dedique aquí el acuerdo que proponía Pacho de empezar a trabajar en coordinación con la Comisión de Reglamentos sobre este tema porque desde la administración de Hugo viene arrastrándose y el proyecto y el proyecto y el proyecto no interesamos nada pienso que a partir de ese reglamento de establecer ese Consejo y que trabaje bien van a empezar a detornarse todos esos proyectos tan anhelados y que todos visualizamos en materia de turismo que si el tren que si la feria de la DAVE que si esto que si lo otro que si otra feria y se nos va las administraciones administraciones y solamente se nos va en pláticas y nunca y tenemos años y no atarizamos en serio en nada entonces me parece importante primero un reglamento que se le dé seriedad el validar este Consejo que a mi punto de vista este señor está en Sobrando o cada sector obrero con todo respeto para los trabajadores pues yo creo que este ya es la línea de otro costado el médico gracias no, pero yo iba antes para la plantilla de la tira también nada más para ponerlo creo que es importante y faltaría alguien en boca y que se presenta a los deportistas porque estamos dejando de lado que el deporte trae mucho turismo a la papilla de Guadalupe en 15 días vamos a tener un evento de la papilla que hay en 5 estados en el béisbol entonces son los que traen clínicas y siempre se sienten que no los escuchamos o que no tienen de dónde ¿por qué? porque el fomento deportivo tiene uno de los presupuestos más chiquitos ni siquiera tenemos el presupuesto que es las comunidades ni siquiera eso tenemos tenemos menos de los que entran profesionales deportivas entonces si sería bueno apoyar estamos hablando de proyectar otra vez Panamericana del mismo el próximo año estamos proyectando un área nacional de béisbol y que la sede se haya trabajado entonces si va de la mano si a razón de mi carna al médico en función de ser incluyentes si podemos tener todas sus propuestas para que participen la no la la esencia todo lo que abunda la esencia de este consejo los importantes de este consejo aquí están los que se puedan integrar van a enriquecer el tema yo no le veo ningún problema en vender al área de salud en vender al área de producción civil en que cada uno tenga un suplente en vender al área de deportes en vender al área de algún empresario que ustedes comentaban podemos invitar más gente la esencia de este reglamento son ellos si ustedes aprueban esto yo que llevo todos los todas las recomendaciones que ustedes me hacen todas las recomendaciones son validas y todas caben en este reglamento que hay un suplente yo no lo veo mal porque ya no puede ir uno entra al otro o si el día no quiere participar yo puedo hacer las adecuaciones a este reglamento el día de hoy mismo se puede aprobar con la ¿cómo se podría decir? ¿cómo se? ¿con el acuerdo? con el acuerdo de que se acaten estas disposiciones yo no le veo ningún problema lo que han comentado voy a contar algo antes de pasar con el médico es importante que coincidiremos que hay un representante cada tanto y por ellos comisiones y todas las dependencias que están agrupando ustedes mismos porque pasemos votos las de ustedes van a iniciar hacemos un cumulador de dependencias verdaderamente estoy muy cercana a la comisión de adquisiciones pero la comisión de adquisiciones y contras que es muy muy importantísima porque no funcionan en el momento fue muy difícil también para la comisión que se acercan que si llegan de verdad compañeros que están en un montón de las convenciones que se han cumplido en el sentido de la comisión para tomar respuestas quiero que seamos conscientes de la comisión de adquisiciones todos son importantes es una representividad de ustedes como representantes de la comisión que diría que ya estamos que estamos representando Lili es una tinta representante del tema del reporte yo creo que sí nosotros vamos a declarar claro seguridad tiene que estar tiene que estar en su habilidad de poder pero no eso es lo que nos pasó la primera vez era inoperante para robar algo que se llama un consejo yo les quiero que seamos conscientes de que no tienen un sueldo que tienen una obligatoriedad que nos afecta a nosotros directamente para poder ejecutar la facilidad de la aprobación de los acuerdos entonces si pensemos pues cómo hacer funcionar y fácil que los acuerdos se tomen en esta condición sean y ágiles porque si no entonces va a pasar la roburía no asistían y menos ver a bajar nunca asistía al pre-prest lo tienen al pasar verdaderamente vamos a funcionar eso y veamos cómo sí podemos hacer que participen todas las instituciones que se le pongan todos a este consejo si yo le pediría a nuestro jefe de economismo que valga cada una que estamos tomando la nota de ellos y el que se lo va a llevar pero verdaderamente hagamos cuando reglamentemos en el y que sea en conciencia de una participación real y una efectividad del mundo es cuando voy a dar suelos para los que estaban con usted si me preguntan si era la oportunidad de ese seguidor voy a hablar de ella porque si no vamos a hablar de eso ¿no? 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 que iba la compuesta de lo de reglamento yo quisiera comentarles que a lo mejor entonces no sería bueno que se conformara un consejo sino más o menos a lo mejor un proceso de trabajo incluyendo varios para que salga lo mejor posible de alguna manera directa o indirectamente todos estamos involucrados sobre todo los que se han estado involucrados y todas las actividades como usted mismo sí pero hay que ver la manera de que el consejo realmente sea o sea que pueda operar de la ley ¿no? ¿sí? estrategica de la ley que a la ley sí debe de estar por ejemplo por la ley gubernamental por ejemplo que yo creo podría despechar un ordenamiento para dar licencias a lo mejor ellos con vos pero sin vos ahí no puede ser pues el índice pues el índice es que se asistir como voces informativas de lo que está sucediendo los de salud también de la misma manera la representación política claro que esa debe sin duda que debe de estar y sobre todo la esencia de los ciudadanos los actores los dueños de los procesos realmente que tienen que ver con el municipio entonces es un libertad muchas gracias de que con una mesa del trabajo para que porque no tendrá un sustento la información de este pues el señor normalmente no tendría un sustento muchas gracias me decís a lo mejor voy a dejar el tema permítanme hablarles con la verdad déjenme dejar el 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 como dices tu planeta dentro del el 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 tema de que si el consejo funciona o no funciona es un es un tema eh muy complejo porque el consejo no funciona porque el ayuntamiento no le no le da beneficios ni reglamentos ni ni obligaciones la verdad pura es que la sociedad ahorita está necesitada de que le demos esa fuerza yo eh la verdad es que me he sentado con cada una de esas asociaciones en alguna ocasión hasta la señora me acompañó a la reunión de los estabanteros estamos todos y todos quieren trabajar y todos necesitan este y una prueba muy clara fue el partido méxico argentino el partido méxico argentino era un evento que ya estaba en lado que ya estaba este programado inclusive meses antes de que entraba la administración entramos y nos empezamos a sentar con ellos y todos dijeron de tramos al partido los hoteleros el 97% de un hotel tipo no pero el 97% de los hoteles tipo yo doy un descuento a cada uno de los que lleguen en estas fechas en afán de apoyar en afán de resumar otra cosa importante es los restauranteros dijeron yo también entro yo quiero yo quiero participar con el y hacer este tipo de estrategias este tipo de tiro de precisión donde todos nos beneficiemos ellos otorgaron entradas ellos otorgaron descuentos ellos otorgaron cortesías los vales también es decir este consejo no se como se han enterado los demás pero este consejo está fundamentado en cada una de las personas que participan en el tema jurístico decirle a esas personas yo creo que sería un mal paso del gobierno de ustedes ¿por qué razón? porque ellos son los que lo están empujando o sea cada uno de ellos ya participó ya opinó levantó la mano y dijo yo me integro y mi representante es un lado de tal no lo estamos imponiendo nosotros ellos lo están sacando y lo podemos hacer de oficio en el día de hoy mismo pueden estar de oficio cada uno de ellos ¿por qué? porque el trabajo está bien hecho ellos recibieron cinco los representantes entonces decirnos otros porque hay que hacer una mesa de trabajo y hay que aguantar el consejo sería decirles a ellos no nos interesa cómo están trabajando y creo que sería un error el hecho aquí es que ustedes van a tomar la decisión del reglamento no ellos ustedes van a votar por ese reglamento y ustedes van a hacer las adecuaciones y se lo van a presentar a ellos pero no tomarlos en cuenta también sería un error yo creo que aquí lo importante es que sus opiniones de cada uno de los sectores empresariales en tanto en el ramo hotelero como en el ramo restaurantero y los bares den sus puntos de vista porque van a salir muchas cosas que nosotros nos vamos a dar cuenta y nos vamos a ver de muchas dependencias cosas que se están haciendo bien cosas que se están haciendo mal y ahí nosotros vamos a poder ustedes como regidores y nosotros como director de turismo vamos a poder tomar la mejor decisión de cómo se debe de integrar este reglamento y en esa función vamos a atender las necesidades reales y básicas de los empresadores de servicios turísticos pero también vamos a ejercer la autoridad para decir a qué horario se cierran cómo se atienden qué medidas sanitarias deben tener un hotel y si no poder accionar a las sanciones a los acercimientos a las consuras de negocios pero cómo cómo llegaron a la consura de un negocio si ellos no estuvieron de acuerdo en el reglamento en el que se les más consura de ese negocio bueno perdón quiero comentar algo en relación a lo que está diciendo él la sensibilidad la sensibilidad que ellos tienen están en un desierto pidiendo algo de verdad se nos vino abajo tuvimos crisis nos dijeron de algunas dependencias y yo creo que compartí es ver el poco de cómo estamos trabajando porque verdaderamente ellos en esto eran imparciales porque ellos se necesitan y este ahora van a ser de una manera tan sencilla es decir yo voy a ser representante yo turismo todas las empresas y si algún funcionario no cumple con su deber yo voy a ser observador por ejemplo en su vigilancia lo que da mucho es que fue muy imparcial yo digo sí yo me imparcial es que están en el siglo porque realmente tuvo que ser muy tamán pero que sea igual con todos porque verdaderamente no se sintieron lastimos nosotros no hablo de eso porque sí verdaderamente es un sector que estuvo desolado en el tiempo más más difícil que hubiera la estructura de la industria de mi negocio y además todos tuvieron una crisis económica muy fuerte no todos salieron adelante entonces sigo apoyos en el año pasado donde es que se articuló un descoento en el servicio bueno el tema es necesario es importante y hay una necesidad de que este consejo esté bien representado y sea escuchado por el gobierno y somos nosotros los que vamos a dar la vota para poder que sea esa voz que hace falta que se escuche ese incentivo de la ley porque yo les decía a ellos me decían los hoteles bueno y si no vienen y si no vienen y si viene uno ya te ganaste ¿no? pero ¿cómo lo vas a saber tú con tu boleto de entrada al partido? entonces es una estrategia que vamos a medir y que te vamos a entregar resultados porque ahí se va a saber cuántos boletos de partido se fueron al hotel cuántos boletos de partido se fueron al restaurante cuántos boletos se fueron de partido a los bares porque fue así como accionaron los descuentos y producciones es un evento medible y los resultados van a estar y que nos vamos a compartir ¿está de acuerdo? pues sí que lo digo entonces ya no me la regidora está claro no, 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 sí no, no, sí no, no, no en el final ya va a ser no, 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 no te he pasado por favor yo creo que no está en el centro de la ley sí una demasiado sí, con mi comentario en el sentido de lo que decía yo yo sí considero importante que sea un consejo consenso porque en ocasiones entre más personas seamos es más difícil la toma de decisiones y muchas veces hay más falta de compromiso porque si se requiere en la mayoría más uno entonces yo sí considero que aquí pues tomamos la decisión de verdaderamente quién debe participar de este consejo porque al igual si se hace una invitación quizás a más propósito hay muchos leños están en el medio de los autobuses están en comunicación incluso entonces todos van a decir por qué a ellos y a mí no entonces yo siento que es un buen parque darle o sea a invitar a quienes verdaderamente no representan en este un consejo un consejo Trabajaste mucho en el presupuesto Y si, aparte mucho en el presupuesto No se le ha notado la participación Que quiera participar Eso es también para que lo Se va a tomar la cuenta Y ahora sí que realmente Como usted es el secretario técnico Usted va a ser un soporte Está bien con nosotros Para que usted vea esa La gente que necesita para eso Muchas gracias Muchas gracias Bueno, yo nada más quiero En el primer Felicitar a Franco que me ha tocado Me lo ha acompañado por los horteneros Y este Me gustó Ese espíritu que tienen con ellos Esa humanidad Que me está caracterizando Se ha puesto A la orden De todo el sector O sea, verdaderamente Si están sentidos Económicamente Que si están al riesgo De reactivar esto Entonces Si me gusta La forma que está Trabajando ahora Y que si Está motivando A que se reactive Lo más pronto Sabemos que seguimos En contingencia Pero también Me gustaría Algo que dijo Rosalía Que era lo que yo iba a comentar Sobre lo del transporte Es que también Tiene que ser Una parte Que también Está Integral Integral Tiene que integrar Parte del transporte No sé si haya un consejo Me imagino Que ser uno De taxistas De 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 Cambios de turismo No sé Y otra cosa Que lo voy a Reclasar Lo que dijo Esta Esta Lo hizo Sí Que De Lo que Si el secretario Que sí Sea El secretario Que Si hay mucha Controversión Con ese Nombre Y Una pregunta Controversia Entre ¿Quiénes? Entre Mucha Gente O sea Si lo Se lo han Escuchado Porque Es el Que Nosotros Lo comentamos Y Nosotros Desconozcamos Esa Parte Porque Muchas De las Veces La Gente Cree Que Porque Está Relacionado Con 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 Más De Gente Del Gobierno Porque Se le Dan Prioridades A Él Que Quede Mucha O Eso No Es Así Que La Gente Que En Su Mismo Rano Está Elegido Es Que Lo Represente Verdaderamente ¿Si? No Porque Que Quede Bien Claro Para Todas Las Personas Este Diario Logio No Es Por Él O sea No Es Por Él Como Persona Mi Respeto Pero Si Que La Gente Sepa Que Es El Representante Legal De Ese Sector Y Otra Cosa Comentaron De Capilla De Capilla De Guadalupe Que Inlegada A Inlegada Nada Más En Capilla Y Hotel No San San José De Grasa Entonces Hay que Integrar También A San José De Grasa Porque En ese punto Yo creo que Tenemos que Ser muy Formales Si Ya Hay Pero La Gente Organizada Por Estar La Organización De Hoteleros De Restauranteros Y Existen Hoteleros Que No Han Querido O No Les Ha Gustado O Por Lo Que Quieras No Pertenecen A Entonces Pues Ahí Si No Puedes De Mucho Y A Lo Puedes Renegar Que No No Tomaron En Cuenta Sin Apart Nosotros Nos Tenemos Que A Lo Formal A A Lo Allá Fuera Con La Sociedad Civil Y El Sector Privado Entonces Quiero Que Se Investigue O Se De Integrar Los A A Las A 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 No sé si, a ver, vamos a hacer una reunión profesional, no vamos a hablar de muchas cosas. El primer punto, le voy a pedir que decidamos la aprobación, la aprobación, falta que participen medio cuartudo después de estos momentos, que haya que ir, que haya que ir, que haya que ir, que haya que ir. Nos ha agotado la discusión, o sea, no podemos votar porque nos ha agotado la discusión. Bueno, pues, Sergio, para que nos vayamos agotando ya nada más, como decía el inicio, enfoquemos primero, pero el baño ya quedó y ya vamos a hablar de esto, una, 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 un poco de la aprobación. ¿Y vamos a hacer puntos marios? No, aquí la aprobación. No, aquí la aprobación. Sí, porque si no, vamos a hacer mucho la aprobación. ¿Y yo traigo tres puntos marios? Vamos a hacer que tanto, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Ya para la formalidad, no. A ver, este. A ver, este. Le voy a hacer una reunión de orden. Sigue Miguel y después en el partido, después en el club. que tenía un paréntesis vamos Francisco concretaremos a cómo se le va a dar forma ya estamos conociendo a todos vamos a enfocarnos en este tema y en puntos varios tenemos lo demás, el compromiso del reglamento está articulado, se va como puntual, como asentado como un trabajo inmediato vamos a ir casi para el compromiso del reglamento que es otra cosa, estamos en ese entendido, vamos a atrecer los otros si alguien tiene lo que comentar esperes que uno para ellos está haciendo ese rebote de extorsión y no darme lugar gracias me doy gusto a la voz a la secretaria nada más retomando lo que es hablar al principio con Chalco la propuesta es aceptar esta o modificar un poquito esta para no perdernos definitivamente es que digo que a la mayoría coincidimos en que no se puede emplear esto a tanta gente porque es inoperable o sea, hablar de la universidad de nuestra universidad o sea, participa mucho en el tema de educación y si va a dejar un evento de educación que va a ser tú que va a dejar un evento bueno, te voy a invitar tú puedes a una sesión para apoyarse igualmente en la febrera del juego o sea, cuando voy a hacer eso pues, con la intención del consejo pues serviría invitación a los agricultores y no tienen que encontrar parte del consejo ni nada más porque lo único que ustedes saben es que el turismo solamente es cuando está perdendo o cuando el mejor porque abrirlo a tantas personas vas a quedar mal de todos los porque no vas a alcanzar a todos y te abrimos yo se siente tan pronto que no abrimos para mí este como dijo el médico nada más para realizarlo quedaría así como está más indicar con voz sin voto protección civil para poder ¿padrón de licencias? ¿padrón de licencias? ¿protección civil? ¿protección civil? ¿y inspección y vigilancia? ¿y el comentaba también en la área de salud? ¿y salud? sí, salud y le agregamos salud solamente con voz sin voto ¿quiénes son los de voz? ¿quiénes son los de voto? yo creo aquí que todos los manejos como vocales si es un vocal es con voto ¿estamos de acuerdo con eso? sí entonces todos los que están en esta lista estarían con voto sí y lo que se van a pegar serían con voz sin voto pues son esas cuatro y nada más entonces esa es mi propuesta nada más porque todos los demás no en el tema de los restauranteros que hablaba de Tapia le agradezco que piensen en Tapia de Guadalupe y también en Relaciones sí hay muchos hay tres en Tapia de Guadalupe hay tres hoteleros restaurantes y dólares también hay muchos y en esta semana tenemos gente de la historia y la mayoría de gente de la historia es de 10 de pausa sí sí es cierto que lo hay en lo que conforma yo lo que sí les pediría porque ya no sé si no se puede abrir esto es que se hablara con el que representen en el ramo de negro para que los incluyan en sus asociaciones que los indiquen que los lleven a los trabajeros bueno que los inviten a tomar parte de ya si ellos se no llegan se llegan pero nosotros un gran momento o sea que se atravesaría este que en lo que ellos en un futuro si están interesados formen sus propias asociaciones pero si mientras no las formen ojalá se pudieran enterar en las que ya hay eso sí de cartán si se lo quería igual a la delegación de San José de Brasil en el caso de que tiene un hotel cuando se limite que los asociaciones de los hoteleros que se han invitado a todos a la delegación que se han invitado a participar de una manera indirecta y no directa en el consejo totalmente de acuerdo gracias gracias Juan si la participación del fruto no yo voy a tratar presidenta si me lo permite de aterrizar el tema el consejo lo tenemos que sacar porque a pesar de que no tenemos reglamento que están abiertos entonces esa sería la justificación del soporte de la ley también hay también en la ley de turismo está como atribución a los municipios y no como obligación totalmente pero eso sería el respaldo de la justificación que están abiertos también la ley gracias a eso nos obliga a hacer un reglamento pero para no darle tan impulsivo en no darle más tiempo en hacer primer reglamento que se haga pero yo sí quiero dejar en lugar como nos comenta Mireia que tengo algunos puntos en desacuerdo pero en la razón de ser del consejo la razón de ser del consejo es poder aglutinar a los prestadores de servicios turísticos ¿a qué me refiero? por ahí es cuestión de investigar un poco hay un registro nacional de proveedores de servicios turísticos hay un registro estatal de proveedores de servicios turísticos y ahí vienen los raños los rumbos los rumbos en grisalucina y eso nos va a permitir hacer la estructura del consejo lo que tenemos que votar aquí no son nombres es la estructura de cómo se está el consejo porque si hablamos de nombres ya nadie nos preguntó entonces ejemplo tomo el ejemplo de los deportistas que menciona Luis los deportistas son atracciones de eventos son entes que atraen eventos porque si no también pues estar ya en este exil atraen turismo pero son detonantes que atraen ellos no pueden pertenecer al consejo porque atraen pero el detalle es poder identificar quienes atraen eventos como los eventos académicos etcétera y quienes son los que soportan los que soportan el turismo del municipio entonces tomando en cuenta esas premisas podemos empezar a hablar de la estructura si se fijan y yo creo que aprovechando que estamos aquí y que incluso ya hacemos un pizarrón podemos arrastrar el lápiz de manera rápida para decidir la estructura el primer paso es decidir la figura vocales e inventados que podemos estar todos de acuerdo en tener una figura de vocal y una figura de inventados ahora en los vocales a quienes vamos a inventar y en los invitados a quienes vamos a inventar porque me repito a la propuesta que yo hacía de decir dos presidentes o un presidente que es una cosa que hay que decidir el tema de a mi me parece muy bien ah perdón también voy a regresar un poquito el que estemos como representantes de fracción política es una razón de ser es una función así que tenga los hoteleros no es mi función representar hoteleros mi función es representar a los ciudadanos que aglutinamos en la fracción política porque los hoteleros tienen su representación entonces a mi me gusta mucho como lo plantean de decir vocal del sector hoteleros con una discusión y hacer el trabajo del secretario técnico que sea en un tiempo transparente por escrito el presidente de la asociación de hoteleros quiera o no es el titular de la vocalidad porque estamos invitando una asociación no estamos invitando personas y él por eso se nombró un suplente porque si él dice mis actividades no me lo terminen tienen que mandar un suplente porque vamos a cometer el error si ponemos personas que va a pasar cuando elijan la asociación de Valles y el que elija otro presidente se va a llevar la representación quien representa es la asociación de Valles el presidente de la asociación de Valles es el titular del consejo quien sea el presidente y el presidente nombró un suplente que tiene las mismas atribuciones y todo eso eso es lo que yo quería decirles con institucionalidad es decir vamos a invitar ejemplo el centro universitario que desde mi punto de vista tiene que estar porque es tenemos un problema del servicio de atención y la profesionalización de los servicios turísticos entonces ese va a ser un brazo para el consejo de como profesionalizamos a los prestadores del servicio turístico en el municipio pero si nosotros decidimos invitar al centro universitario la titular la vocal titular es la rectora aquí hay una pregunta que quiero hacer ¿el centro universitario de los datos tiene especializaciones en el fin el centro universitario de los datos que es la universidad de Guadalajara la universidad de Guadalajara tiene la carrera en el ciencierto del clín que está por ejemplo el doctor Roqueño tiene todo el estudio de turismo que no han podido implementar yo conozco al doctor Roqueño y es no está la carrera pero es un área de investigación que sí tiene el centro universitario por eso es mi opinión o sea como profesionalización hay un área de investigación en el centro universitario pero ahí son dos diferentes son dos cosas diferentes el doctor Roqueño va a hacer un estudio del turismo religioso lo que tú te estás hablando es profesionalizar los trabajadores de servicio son dos cosas diferentes aquí yo entiendo la necesidad de que entre un ente académico pero que se especialice en el sector turístico no es que la lógica que estamos utilizando o sea para homologar la lógica de la invitación a los sectores si el tema es invitar a la universidad a la universidad de los actos si el tema es capacitar a los sectores tendríamos que buscar una institución que sí tenga la oferta de la universidad para los sectores porque no porque no es la misma lógica la lógica que estamos utilizando es vocal del sector académico así como el vocal del sector de bares aquí le invitamos además representativo en el territorio ¿así me explico? o sea por el tema académico no podemos segmentar a decir tú tienes la carrera tú tienes o sea lo que hace Pancho es invitar al más representativo que se centre en los sectores de los actos no a quien nos punta la función de capacitar a los sectores de ser ah no eso es por la por qué invitar la justificación pero yo lo que quiero lo que quiero que aprobemos que aprobemos ahorita es para centrarnos es la estructura del consejo bajo una justificación que se cumplan todas las variables pero aquí ya no estoy sentiendo me permite no, no lo que estoy rediciendo si me preguntan a mí yo me daría a las fracciones políticas a los locales para dar fuerza al consejo yo le dije si invitamos a una universidad no se invita a las demás no, no, no si invitamos a una asociación entonces ¿cómo van a decir lo que tú decías Pancho ¿cómo van a tener representadas la uni cuando no tienen un doceo? no, no, no ahí te va presidenta la lógica por ejemplo si invitamos así como tú me dices si invitamos a un local restaurante o a una asociación hay varias tenemos que invitar todas no necesitamos si hay varias necesitamos no están constituidas pero hay varios necesitamos porque entonces ya no hay un presupuesto de la agencia de viajes es que necesitamos no, no quiero le dar necesitamos encontrar una justificación que se aplique estamos invitando al local del sector académico con mayor representación en la región y en el municipio si me explico no estamos invitando a quien tiene a quien no tiene necesitamos necesitamos a un local del sector de las agencias de viajes con mayor representación en el municipio necesitamos al sector restaurantero con mayor representación necesitamos lo que yo no quiero es caer en discreción decir tú sí tú no el la comisión el trabajo es aprobar la estructura del consejo que si son invitados que si son locales aquí se la pre-invitación yo no tengo ningún problema aquí se la pre-invitación lo que yo quiero es que camine el consejo con todo el respaldo incluyendo las aristas solamente que hay o sea si hay supuestos y lógicas que se tienen que aplicar para todos yo no estoy invitando a la universidad de Guadalajara yo estoy invitando a un local del sector académico con mayor representación en el territorio si me explico no le estoy poniendo nombre no le pongamos nombre aprobemos la estructura sin nombres quienes tienen que pertenecer ¿están de acuerdo que tiene que pertenecer un local del sector de bares? sí o sea se le dé la tarea de investigar y de buscar quien representa se le haga la invitación pero que todo lo que nosotros aprobemos tiene que tener los supuestos cumplidos en todas sus variables ese es mi punto ¿no? como ahorita lo platicaba es cierto yo proponía que se invite a la sala de Capea o algo que no tiene lógica porque hay una representación de los hoteles es cierto que se haga una representación en ese supuesto es lo que yo quiero que reflexionemos y digamos vamos a asignar un supuesto una lógica de decisión y ponerle a todos sectores invitados si no es la universidad de Papá no hay ningún problema pero tiene que estar representado el sector académico porque esa es la formación y el coque que se le va a dar y si no que se haga como invitado mi propuesta ustedes mayoría gracias es todo es todo vamos a dar méritos voy a circular adelante y vamos a tomar las aportaciones que se dan para por favor no hay ningún problema no hay ningún problema lo que dice el doctor Francisco, me parece muy oportuno que se mencione con cada representante de X yo creo que no se va a tener ningún problema, ya se le daría la primera oficial de método de respaldo, la representatividad y pues ya se le animaba a esto y en el camino ya cuando seca, cuando hagamos el ordenamiento entre todos los regidores y conformamos el ayuntamiento, entonces ya vamos a mejorar todos los detalles pero ahorita es importante estar estudiante, aprobado, echar en curso, a la participación de este sector tan importante Es cuanto, Diana, Presidenta de la Comisión Gracias muy por tu deseo, me dijeron la palabra, la refugía de Zona de la Comisión Yo creo que como iniciativa, también mi respaldo es que primero tenemos personas, mejor que revisemos quién es el plano, no están en el sector turístico primario que yo creo que es la esencia de este consejo, yo creo que puede haber muchas áreas como el sector académico que pueden aportar muchísimo, pero yo creo que ya cuando lo analicemos en reglamento esto puede ser de manera profesional, igual coincido con los de Quilor Arturo y darle celeridad a ya hacer un análisis más preciso de quiénes y por qué deben de pertenecer a este consejo y no otros sectores ¿Sí? Y por último, ya la reflexión es que yo le invitaría al presidente Francisco a que participen en la Comisión de Reglamentos Ahí estoy Cuando se instale para que participen en la Comisión de Reglamentos en el sector académico Digo, si queremos tomar la lógica de la ley estatal y el reglamento estatal ¿Cómo consideramos? Si creo que se puede agregar después, lo entiendo, sin ningún problema Y ahorita es que caminen, que caminen ¿Con cuál de qué? Para el representante del sector académico Para completar esto, si podemos llegar a un acuerdo de un número de necesidades y participaciones es aprobarlo ahorita con el problema que ya trae la Comisión de Turismo ¿Está tal y cual y como está? A menos que el gobierno no se quiera después Sí, es que yo pienso que lo que trae la Comisión está muy bien trabajado Ya habló con todos los sectores O sea, lo aprobó la gestión, lo aprobó el, y yo pienso que está bien No hay ahorita un reglamento, ya que se vayan afinando los detalles Ya llegamos a los demás Pero no está redundando todos en lo mismo Porque la verdad, está bien trabajado O sea, tiene su gente, ya está trabajado Y son los que realmente están interesados en el turismo O es que ya tienen una mesa de trabajo O sea, ya es que ya tienen un trabajo con atrás de 30 días Que realmente se lee Es un consejo, la verdad Hablábamos de los grupos que quedaron desiertos El de él está muy nutrido Yo le bajaría a entrar de dos o tres personas Pero como dice Susana, es cierto ¿Para qué tanto? Porque luego ni es funcional Entonces, si estamos En el momento, ¿tú es la evaluación? Estamos en el tema de De la doble presidencia O sea, de la estructura de decir Dejemos nada más al presidente de adelante Para darle acceso Y que nombre a un suplente Y quitemos la figura No Repito No, José Manuel La figura del presidente ejecutivo O sea, para que el mismo No quita el resto del presidente municipal Presidiendo Ahora vamos a tener dos presidentes Esa de la estructura Yo quiero proponer que se quite la figura Del presidente ejecutivo Se deje al secretario técnico Al presidente Que el presidente pueda nombrar Suplente a cualquier local Que puede ser la misma persona Propuesta Y bueno, los demás propuestas Ya vertidas Para no hacer nada más Suplente a la misma Sí, que el presidente no se quiere Y también Su presidente Muy bien ¿Y qué reticados tendrían Para el delimitivo? ¿De acuerdo? Se elimina la punta De presidente ejecutivo Y se pone como suplente Y todos tienen que Para fundar suplente ¿Suplente? Suplente No, pero ya se pone No, pero ya se pone ¿El secretario? ¿El secretario? No, no Ah, no, ningún problema Para identificar Muy bien Dos A ver Nos pidió la integración Esa es la que no se necesita Por la corta A la corta O sea, digamos así De la corte de civil Y demás Yo digo que así Cuando se trabaja En el reglamento Y a la ciudad No 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 ¿Qué pasa? Bueno Según la mayoría de acuerdos Vamos a meter a votación Que queda exactamente igual Como está presentado Con las notificaciones Ltile Que se requiere Mediante el reglamento Para que no seaingenciar Y ahorita queda Al cual No No, 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 hay varios acuerdos que hay que notar. Bueno, yo podría empezar. El primer acuerdo es que se suprima la titula del presidente ejecutivo, debiendo su presidente del consejo que cumple la asunción. Exacto. Que a todos se les haga la invitación por escrito y se responda mencionando al titular, que el titular será el presidente de cada... Pero todos son varios puntos varios, ¿no? No, no, son acuerdos. Acuerdos, acuerdos, ya. A ver, es lo que dice que tenemos. ¿El oficio no diría quién reside y quién era suscriptor? O sea, que cada asociación, cada abogada del sector tendrá que enviar por escrito el titular, siendo este el presidente de la asociación, la mayor representación del sector. He mencionado un suplente, ¿no? Exacto. Se suprime lo del presidente. Ya, ese es el primer acuerdo. Bueno, otro acuerdo sería lo del reglamento, dar el seguimiento a la expresión del reglamento del consejo de Turilio. Entonces, desde luego, no se puede hacer lo del reglamento del municipio del consejo. No solo se agrega lo del reglamento del consejo. Estos serían dictamen, ¿no? Y el otro se llama... Exacto. ¿Y esto? ¿Es un dictamen porque tuvimos que pasar a lo menos? Sí. ¿De reglamento? Sí, pero... Sí, pero el dictamen va con las observaciones. Si, entonces cada, por ejemplo la aceptación del cargo Mira, no saquemos el dictamen, Mireia y Presidenta Saquemos los acuerdos, que se lleve la tarea y que nos lo presenten Y sesionamos para ya sacar el dictamen limpio Si, a ver este Si, pues vamos a sesionar el ayuntamiento hasta 2018 Entonces una semana, como acuerdo es Que el redactor sirve todas las recomendaciones que ya escuchó Que nos presente una nueva, integrando las recomendaciones Y ya hablamos el dictamen Y con los oficios, con los especialistas y demás Ok La instrucción de que se quieran oficios para tener los mandatos Si hay un espacio de que concederlos ¿Tiene la forma para que tengan los grupos? Y sacamos el dictamen limpio para que el 18 se presente ese jurado ¿Por qué no estamos en distancia? Nos vimos antes de 18, como hablamos de 18 de junio Para que el dictamen es curado Antes de la sesión, por ejemplo, antes de la sesión del ayuntamiento Entonces tendríamos un... Por ejemplo, un contrato Todo, 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 todo Pero ya que hay determinado ¿Puede ser nada más de que vamos? No, o sea, no acuerdo de que se quiere Que se le conteste al director Porque se le toman la sesión de la sesión de este dictamen Que quiero los acuerdos tomados Que los hacemos llegar a... Y la siguiente sesión de sesión Nos queda ese día para la violación de la vida Y ya nada más que alguno la informa Porque mira, si lo estuvimos así sin tener el consenso Esta discusión la vamos a transferir al pleno Y allá vamos a hacer tres horas Tres horas Bueno, eso es mejor Lo hemos hecho así, por ejemplo En la jurisdicción ya más se modifica Todos los nombres que siempre se trae mucho Pero hay una ley Hay una ley Yo lo que quiero es Como acuerdo se le hagan llegar las recomendaciones al director De que se pueda asumir el pancá Y el director nos presenta otra propuesta Entonces para dar continuidad Sin caminar Y faltan muchos barrios Y me gustaría aprovechando la presencia de esto Que el jefe de turismo Quiero ser cualquiera Subir los documentos en el trabajo Que están manejando sus clientes A lo tanto en el momento Entonces para que no nos acompañe a su dependencia ¿Estamos de acuerdo? 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 Bueno, y ya quería probar también ¿No? No, no lo he hecho ¿Dónde están los medios? ¿Se acuerdan que lo he hecho? si están de acuerdo vamos a si están de acuerdo queda frente a la declaración de este evento si están de acuerdo que van a declarar 19 de 9 queda la declaración de la declaración bien se le hace al punto número 4 punto número 4 punto varios iniciamos con el taparastante gracias tomamos la oficina y quiero estar muy sincero con ustedes porque voy a necesitar mucho apoyo de ustedes es una oficina que no tiene o no tenía el alcance que por su importancia merecía es una oficina que no que no tenía mucho sabado hay algunas cosas que lamentablemente se perdieron y que necesitamos volver a reactivar muy rápido muy rápido entre estas declaraciones nosotros lo que vimos de manera muy urgente son los seis puntos que les estoy poniendo aquí en esta presentación es una presentación de tres diapositivas pero que tiene mucho contenido una de las cosas que nos surge al municipio es este esto fue lo que dejamos hace seis años y pues ustedes van a reconocer lo que hay hoy que es 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 el artista está cómo está la señalética de nuestro municipio la señalética tesis y el inclusive lo que ahorita que sale de presidencia aquí es un adicto que está a punto de caerse la lámina está a punto de matar una persona porque es una lámina muy pesada y todos estos no aquí no se alcanza a apreciar Pero este tipo de señalamientos ya están corroídos Son ilegibles Ya no se ven Por ejemplo, pasen ustedes a los templos A la parroquia, al santuario, al museo Los pequeños, estos síntesis de cada lugar También ya están ilegibles Esto para nosotros es un poco rojo Y es un compromiso que tenemos para que A más tardar que siempre, en el mes y medio, ya esté resuelto Este sistema ya esté totalmente reparado Este es un compromiso que nosotros adquirimos Y que estoy teniendo con ustedes y con el presidente Para que de una forma u otra A pesar de que no tenemos el recurso Solucionamos la manera de solucionarlo Ya sea con la participación empresarial Con la del sector privado O con el mismo consejo Si se aprueba Para que le entre Y hay un apartadito en la parte de abajo Donde teníamos Este Una sección Puede ser Esta sección no está en el objetivo del gobierno Puede ser Si es con iniciativa privada O puede ser un área de publicidad De un restaurante Inclusive estamos pensando Y que es la ruta más Favorable para hacerlo Es a través de una ruta turística Con apoyo del gobierno del estado Y que esta nos va a ayudar Para poder sacar el recurso Que necesitamos Para ¿Qué es lo que tenemos que pelear? Aunque todavía no se instala el consejo En el video participativo ¿Cómo va a pasar? Este ¿Yo? ¿Está bien? No Me parece muy bien Ok La segunda Es una aplicación móvil Que también se perdió Esta aplicación móvil Les voy a poner un ideito Unos segunditos Esta aplicación móvil Estaba en Turismo Estaba en Android Y hay Y hay Se instalaba de manera gratuita Ahí se abría Si estuviste Un departamento En el consejo Es que ya lo del consejo Que ver Que hacer Donde comer Donde dormir Este Mapas Contacto Esta aplicación móvil Tenía la voluntad De que Tú puedes hacer Tu ruta Si eres de Guadalajara Dicen Bueno yo quiero llegar A este evento Ahí están los eventos Planteamos el evento Y ya Ahí está La manera De Donde Donde Sibiste El evento Si tú eres de Guadalajara Pues te estaba La ruta Tú podías pasar La ruta Del evento Luego Y ganar Al restaurante Y luego Vine a dormir Y luego Decir Donde Desayunar Es decir Podría Estar Tu ruta Turística Personal ¿No? Teníamos Que el turista Necesita Hospitales Mercados Museos Plazas Los contactos De las personas De cómo llegar A un lugar ¿No? Ahí estaban Cuantos Pegados También Parroquia Parroquia Por ejemplo Acabas Voy a hacer Una pequeña Agradecimiento Miren ¿Qué es la presencia? Voy a hacer La primera Vamos aquí Aquí Esta es la Teníamos Tres, cuatro, cinco Seis fondos De la parroquia De San Francisco Perdón El santuario Tierra De las licorias Y en la parte de abajo La ubicación Donde estaba El teléfono De cómo marcar El santuario Su página Su página web La información Correo electrónico Y sus redes sociales Ustedes Tuviste Todo Enlazado En un solo lugar Y esto nos permitía Que un turista Diga Bueno Yo quiero hacer No sé Una misa En trepa O quiero visitar El santuario Conocer los retablos Y un señor A la misericordia Ya tenía la posibilidad De llamar Y no andar buscando Por dos lados El teléfono Que eso Nos vuelve locos Quiero llegar A algún lugar No puedo Que si No ¿Cómo llegar? Este Lástima Ya no Esta también Tenemos el compromiso Lo antes posible La ruta ¿Cómo mover al turista? Eso también es Una necesidad Muy distintiva De nuestra dirección Llega un grupo De turistas ¿Cómo nos movemos? Hace unos años Un empresario Nos había incomodado Este camión Que también ya Ya no existe Se perdió En este camión Teníamos Dos juntas O sea, acabamos Este Teníamos La verdad fue que Cuando terminamos La situación 2000 No me acuerdo Hace seis años Este camión Regresó al Al empresario Y el empresario Dijo Que yo ya Ya no quiero Volver a reactivar No Porque no sé Ya lo siguiente Ya no Ya no lo Silvio Ok, ¿qué hacíamos? El camión Llevaba a los turistas Hacíamos la ruta Del turismo De Tema Isla Que es La docencia De la misericordia El museo La parroquia La presidencia Ahora nos hicimos Alguien de papá O donde ellos Decidieran O nos hicimos Al equipar O inclusive Pues salíamos De la ciudad Las delegaciones Con los turistas Hacíamos el recorrido Pero para aprovechar El camión En las mañanas Un día de la semana Sacábamos Alguien de preescolar Y los llevábamos Y les hacíamos Una ruta turística Y les decíamos Mira, aquí es el árbol Y adecuaba Esto era el árbol Para que los niños Conocían Qué pasó ahí La lucha De la festa Heroica De la guerrilla De la misericordia Y luego nos hicimos A museo Y les platicamos Lo importante Es el Lamentura Que le generamos Al niño A las niñas La reina Nosotros siempre Se acompañaba La reina El pueblo La reina Coronaba A las niñas Y decía Tuvo partido De ella Es princesita Y a los niños Les dábamos Su insignia De guardianes De patrimonio Y defensores De las princesas Entonces atacamos Varios Dejamos La semilla De defender A la gente De cuidar Y proteger A la mujer Con niños La instalación De consejo Es otro De los que Ya estamos Trabajando Con ustedes En este Equipo En esta Urgencia La joyetería También Se dejó de hacer Un mapa En donde Del hotelero Del hotelero Del huésped Mira Te voy a guardar Este mapa Aquí está Nuestro hotel Para Pon una lapicera Que le vamos a marcar Para ir a la situación De la situación Tienes que hacer esto O para ir A la presencia Principal Tienes que hacer esto O para ir Al evento deportivo Tienes que hacer esto Porque no es lo mismo Que el recepcionista Del hotel Que significa Pues Abra dos cuadras Para allá Sube dos cuadras Y luego te vas Que es lo que siempre Estaba pasando Cuando no hay Una cosa Que se puede dar No lo pudiéramos O sea De manera Militar En la aplicación Morbiles Si Bueno Yo estoy en cuenta De la joyetería Y todo Lo que Que se puede dar Allá Si Nada más Que aquí Los hoteles No lo están Solicitando Entonces Es un pedido Este se llama Que ya Este se llama Es un pedido Que se llama ¿Qué es lo que se llama? No Mira Eso es importante Eso es importante Yo no hago Folletería Para repartirlo en la calle Se hace folletería Muy Muy precisa Dirigida Estamos hablando Por ejemplo De huestres mayores Que llegan A los mujeres Y que ellos Prefieren Algo impreso A estar buscando Un teléfono Porque la verdad Es que No quieren Un teléfono Y te le damos Un teléfono Entonces No es una folletería Están tirando En la calle Es una folletería Que están los ustedes Y que lo ha dicho Iniclada Que se utilizara adecuadamente Y luego La promoción De nuestro municipio Ustedes Hemos estado Haciendo varias campañas Ya Ya llevamos Tres, cuatro campañas Para jalar Un ritmo de fuera Este Desde el partido Cuando aprovechamos El partido Hicimos una campaña Muy fuerte Donde toda la sociedad Participó Y vamos a estar Haciendo eso A través de nuestro consejo Y estar haciendo Ese tipo de eventos Por ejemplo Lo de los médicos Veterinarios Que en el año Trabajando Para febrero Ese evento Nos garantiza El tiempo Total Y ese evento Nos garantiza Que las mujeres Se esperan Para ir a ese año Para ir a ese año Para ir a ese año Y las familias O son espaciales En la policía Este Hay otra cosa Muy importante Que también quiero comentarles Del trabajo De turismo Ya para terminar Déjenme nomás llegar A la mina Estamos Vamos a generar Cuatro líneas De acción Muy importantes La primera La promoción De Tepaliclan Que todo el mundo Sepa Donde está Tepaliclan La segunda Es La coordinación Con la iniciativa Privada Es decir El consejo Que estamos proponiendo Y si ustedes Están trabajando Ya al día de hoy Nosotros queremos Darles La opinión Abrirles la opinión Para que todos Los eventos Todos los Proyectos De turismo Sean a partir De la iniciativa Privada A partir del consejo A partir del ciudadano Y no al revés No es la dirección De turismo Decirles El turismo Debe ser por aquí Porque al final de cuentas Yo puedo hacer muchas cosas Exactamente Tepaliclan La feria Tepaliclan Y los hoteleros Dicen Bueno yo por años Abril Yo tengo lleno Necesito que me llenes Agosto Que me llenes Junio Que me llenes Febrero Entonces yo Yo te propongo Que hagamos Algo en estos meses En vez de que tú Me estés dando Más señoritas Tepaliclan Abril Y en ese sentido Vamos a trabajar O sea vamos a cubrir Lo que sea de trabajo Pero vamos a trabajar Con las propuestas De los hoteleros Faventeros De hecho se puede hacer Con meses antes El espectáculo Que no es antes O sea no precisamente Tiene que ser Regado Al barco de la feria No puede ser Marlos No En los días antes Que siempre caen Ahora pues yo Bueno Yo entiendo mucho La tradición Y respeto mucho La tradición Del señorita Tepaliclan O sea yo sé que Grandes mujeres Han salido de ahí Este Y que Y que es Una plataforma Para muchas Y artistas Y maquillistas Y Y Este Quienes hacen vestidos Y todo Yo no entiendo Hay mucha gente que no Pero yo no entiendo Pero Pero habría que hacer Un análisis Muy académico Como dice macho De que tanto turismo Nos cala un evento Así como para yo Meterme a una organización De dos meses Para un recalón Por eso tengo la dirección Ya A festividades Y yo dedicarme De lleno A traer a la gente A los hoteles Entonces en ese sentido Pues vamos a trabajar Por medio de la iniciativa privada Para que se cubran Otros eventos Y luego después Queremos desarrollar Paquetes turísticos Queremos desarrollar El paquete turístico De la ruta de tequila Queremos desarrollar El paquete turístico De la ruta cristera Queremos desarrollar Todo lo que hemos platicado La ruta del mundo religioso Queremos hacer Queremos hacer Este Un encuentro De las hermanas Vírgenes Tepa San Juan de los Lagos San Juan de los Lagos San Juan y tal Para traer el 10% De los peregrinos Que van a San Juan El 10% De los peregrinos Que van a San Juan Y el 10% De los que van a dar Paquetes turísticos Y en ambos los bebés En un mes determinado Entonces La idea es que Tengamos diferentes eventos En cada mes del año Para llenar Y en ese sentido Por eso estamos Trabajando En esos paquetes turísticos Y también La gestión de recursos Nos acaban de aprobar La prórroga De los 445 mil pesos Para hacer La infraestructura De la junta de Tepila Y ya está aprobado Tenemos que ejercer A más tardar Hasta el 25 de diciembre Y esa es una inversión Muy fuerte Del gobierno del estado Y es parte De la gestión Que se ha estado haciendo Y que necesita Mucho de la planta En ese sentido Estamos trabajando Con la iniciativa privada Con la ciudadanía Y desde el órgano De gobierno Que nos propone Para que No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No Se autorizó Por la junta de gobierno De la junta de gobierno Del consejo De la conjunción económica Una guía Se titulada Hasta el 25 de diciembre De la parroquia Cae frente De ese sentido Y a partir de aquí En los procesos De actualizaciones Teniendo el oficio De aprobación Ya tenéis suficientes Presupostados Entonces se pueden acelerarlos Se podría hacer Se podría acelerar Pero ya lo van a rescatar Lo rescatamos Y a diciembre Tendremos un lugar de tiempo Y bueno Para mí esto también mucho Porque puede hablar De muchas cosas Pero yo En concreto Sería el trabajo Que hemos estado Realizando Hace tres salidas Que créanme Que ya Necesitamos Acción Ni lo digas Porque aquí te damos La palabra A mí me gusta la voz Imagínate ¿Tengo idea De que También haya una Aplicación Que manejaba Afinitud O de que También estaba De tu posición Exista No ¿Qué haces? Pero hay que Si había Si había Lo que nos platicaste Es ¿Es el arquefa O es lo que lo vas a tomar? Ya me quedó claro Si vas a retomar La señalética Si vas a retomar Lo que yo Es para que Si vas a retomar Lo que yo Es para que Es un diagnóstico Rápido Y El compromiso Por eso En la pedida De que usted decía Compromiso ¿Qué es decir? ¿Qué es decir? ¿Qué es decir? Compromisos ¿Qué no hay vacaciones? ¿A quién? ¿Lleguen En el exterior ¿Para qué es el requisito Es el primer dinero? ¿Para qué es el primer dinero? ¿Tenemos? Veniendo A la otra ¿Tenemos? ¿Tenemos? No Eso sí Mira Yo Esto que Que sorprendió Yo El reto Es Empezar A O sea Yo voy a terminar Diciente Para que En 2022 En respuesta En 2022 Ya no tengamos Que un trabajo perdido Sino Empezar a trabajar En proyectos nuevos Entonces Es un compromiso Que yo Que el día Que el día Que estamos Con los obteneros Y el día Que estamos Con los restauranteros Y el día Que hoy Con los barrios Y decir Ese es nuestro compromiso Como gobierno ¿De qué decir? Otra cosa No sé Deje Poner la palabra Pancho ¿Cuál es? A mí personalmente Sí nos gustaría Que la provincia Nos involucraras En todos aquellos Programas Y proyectos Que tienes Tú como visión Para enriquecernos Porque nosotros Recorrimos el municipio Traemos las inquietudes A mucha gente También Entonces Nos gustaría Que se enteran El plan integral Con todas las viciones Pero que Quisiéramos Que fuera Tuví Que Quedas Nosotros En plática En el ideal Y todo Y nos gustaría Que se replasmar Y empezar A ver Hasta dar Un paso A ver Que se creen Yo Yo Más me vas Por A ver A ver No 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 Eso que dice Susana Es bien importante Y por eso Lo inscribimos En el consejo Y yo dije En las dos reuniones Que ustedes no me van a dejar mentir Yo le dije A los hoteleros A los restauranteros Vamos a hacer una mesa De trabajo En novieja En donde van a estar Enqueados todos los sectores Y por eso Era la urgencia De este consejo Ustedes van a participar En esa mesa Los restauranteros Y los hoteleros Con su representación van a participar en esa mesa, y a partir de ahí, que tiene que ser la siguiente semana más tardar, a partir de ahí vamos a generar los proyectos 2022, y por eso estamos trabajando en ese sentido. Y yo se lo dije a los dos hace 20 días, vamos a trabajar en una mesa con los regidores, y vamos a trabajar con ustedes, y a partir de ahí vamos a plantear los proyectos 2022, para que esto sea fundamentado de la ciudadanía y no de la dirección del turismo. Eso lo dije, y va a ser un hecho, porque así está planteado. Yo tengo una proyección del mismo tema, que es un tema, es un tema, es un tema, ¿a dónde va la misma vez? Encargarte ahora, el tema, está en el compromiso que se alimenta del 3% de los impuestos sobre habitación, el tema hotelero, históricamente en la región de Los Altos, ese pideicomiso se ha utilizado para admisión y compras de cosas que después no se planean, el mantenimiento, que pudiéramos ser portavoz de la creación, ya sea regional, municipal, de una oficina de visitantes y convenciones, basado en el financiamiento de ese 3% para poder atraer eventos con proveedores locales, ¿a qué me refiero? Generalmente los que hemos participado en eventos nacionales e internacionales, si yo voy a Veracruz, la oficina de visitantes y convenciones a través del pideicomiso, da dinero para que el evento se haga ahí, la única condición es que se utilicen proveedores locales, y eso nos provoca que seamos los inversiones de ese dinero, que se va a generar otra vez el 3% de la ocupación hotelera y va a ser un punto revolvente o va a ir creciendo el pideicomiso. No sé por qué yo he estado en la participación como coraño, como externo, perdón, de esos pideicomisos y piensan, y te lo voy a decir, ahorita hay un proyecto para poner relojes de flores en un municipio. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque no es lo que cuesta, sino lo que nos cuesta dar el mantenimiento, cuando ese recurso, si se invierta a la economía local, nos va a generar una derrama económica impresionante. El ejemplo es, la marca Guadalajara lo va a votar a vivir, ya tenemos la marca de Patiplan también para retomarlo, yo creo que es una fuerza de la administración pasada que no se tiene que echar un saco roto, aparte de que es una cara de la marca que nos posiciona en ese nivel. Entonces, si vas a estar tú, o Yoli, o Misión, no sé quién es en el pideicomiso, que si pudiéramos ser propositivos en ese tema, pues, de decir, a ver, ese dinero del pideicomiso, porque ahorita creo que hay como 4 millones pendientes de crecer, si indiente la región de los árboles, que es un pideicomiso regional, pero a través de estrategias de practicación económica, no de un consumismo, si está muy padre, de poner señalética y todo eso, pero se puede hacer con otro esquema, en una asociación pública, privada, que te permita dar el mantenimiento, imagínseme, portando un reloj de colores, y luego va a estar seco, cuando va a ser mantenido, o con otro, o lo que está pasando con el letreo, yo creo que está interviniendo al mismo ayuntamiento para prepararlo, o si, o sea, que hayan que tener un costo, parece que te dan dinero y te ayudan a la brancar, solamente para ponerlo abajo. Se me va a hacer muy breve, por los simples, ya estamos presionando mucho, el tema del reloj ya lo usamos abajo, porque no es un tema que a nosotros nos interese, y yo estoy muy claro, a lo mejor no se ha instalado un nuevo consejo del Go Pro Tour, nosotros ya manifestamos una postura, la postura fue no a los relojes, también echamos abajo un acuerdo que ellos ya tenían, que a mí me sonaba como un viaje de despedida del pasado consejo regional, que fue participar en el viaje turístico en Mérida, y yo decía, bueno, ¿por qué vamos todos a un viaje en donde uno o dos nos pueden representar, pero sí querían que el pedicumiso del pedicumiso pagara los boletos también a los hospedajes y las comidas de tantas personas, no, o sea, yo decía, esto es ilógico, es un gasto innecesario, entonces también echamos abajo ese acuerdo, generó algo de molestia, pero las cosas tienen que ser bien claro, entonces, sí estamos proponiendo lo que tú comentas, bien comentas, porque te sale de fondo para deprimir, te da la decisión de ahí, te da la decisión de ahí, pero ahorita hay un problema muy fuerte, a mí quiero que lo sepan, hay un problema muy fuerte, porque los hoteleros dicen, yo no veo beneficio de aportar el 3%, y están, están disfrutados, y están aceptados, y en cuál es ese 3% no, 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 eso lo pagamos los huecas, sí, 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 pero eso, o sea, sí, sí no pueden estar a gusto, pero tampoco es, si se va a eliminar, se elimina, pero no se puede, entonces, mejor forzar, lo que sí nos toca es que se... Mejor hacer la charla bien hecha para que les lleguen a ellos recursos a través de proyectos y de apoyos y que ellos estén contentos, ¿no? Es un problema que se ha tenido con ellos desde hace muchos años, pero de hecho quieren que dan cesar a ellos. Sí, sí, es de por supuesto. Y que abanejes. Pues, miren, inclusive hace algunos años, dice el regidor Pancho, yo he participado, yo también, inclusive hace unos años, hemos estado levantando la bolsa y diciendo, ¿cómo es posible que metas facturas de renta de televisiones por $80,000 cuando la compra de esas tres televisiones te cuesta? Menos. ¿40,000 pesos, no? O sea, entonces estamos ahí... ¿Sí, no, 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 no. Ya, 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 ya. Claro, claro. Sí, claro. 후 Karre weiz, estamos mencionando el tema, con tu dos campaigns. ¿Estamos de acuerdo en lo que estés haría reunido? No, no, mi punto vario se hacía reunida. Ah, ¿me pret characters? Sí. ¿Me entiendes de dónde está? ¿Ya finalizó? No, no, no. Ese es el punto vario. Ese es el punto vario del Edgar утán. ¿Cómo aclarar le...? ¿10,000 pesos, niea? Sí, mi punto... Son tres puntos, para que son tres temas que os voy a agregar al punto vario. Tiangis. esta comisión tiene que ver con el tema de Tianguis mis tres puntos se refieren a Tianguis primero el primer punto es en Tianguis y Dalga antes de la pandemia había un camión de basura que pasaba, todos cargábamos la basura al camión y se quedaba limpia la plaza a partir de la pandemia que se recono a Tianguis se terminó el servicio de basura entonces hay una disposición de los tianguistas a estar pero lo que hacen es dejar la basura pegada al bote y hasta el día siguiente el paso al camión y se hace un regadero el que podamos de hecho mis puntos son para verlos llevarse de tarea para investigar y los podemos ver también en la próxima comisión ya fundados que se pueda retomar el servicio de basura en apoyo al Tianguis y Dalga los domingos a las 4 de la tarde el siguiente es el Tianguis de San José de Gracia el Tianguis de San José de Gracia hay una preocupación de los tianguistas para que se genere una reubicación la lugar donde están ahorita fue decisión a aparecer del delegado que ya salió y quieren regresar a donde estaban históricamente y ya hay un consenso de hecho yo lo que sugiero es que nos apoya la presidenta de la comisión de regresar a una delegada nueva para que sienta el respaldo y hay un consenso con vecinos y hay un consenso con comerciantes todos están a favor yo lo que les pedí es que nos hicieran llegar a un punto que nos hicieron llegar que creo que a la verdad lo van a hacer llegar pero que sí se hemos enterado de poder apoyar a los genistas de San José de Gracia que han hecho al menos conmigo han expresado esa situación y el tercero y el tercero que vamos a traer ¿ese también la vamos a jugar? sí, la reubicación ¿y la vamos a jugar? ¿dónde estaban antes? ah, regresar a la juventud digo, pero hay que tratarlo con la delegada que es la que está en la juventud sí y bueno, para que ese punto es para el licencioso no, para el licencioso no lo vamos a dar a nosotros o sea, para el licencioso decir porque no estamos hablando no estamos hablando de o sea, estamos hablando de todos es el revés nosotros no le vamos a hablar para el licencioso o sea, porque vamos a no ver todo el día y no vamos a no ver no vamos a hablar de esto y no ¿y tú lo que diría para el licencioso no lo hiciste a costar ¿de acuerdo? la delegada lo tiene y no, o sea, porque ya está en gran sueño no vamos a hablar de esa pero los acuerdos que aquí se mandan si tiene que ser directriz ¿no? claro bueno, claro que se toman acuerdos de dictamientos comisiones de estudio y finalmente que creo que vamos a darles el llanís navideño el llanís navideño yo lo que quiero es solicitar no sé quién se va a encargar cómo se van a encargar yo lo que quiero es solicitar primero que se dé prioridad a los que se ponen en el llanís todo el año a los que estén en una cajeta a los que tengan o sea, porque se sobrevende por años y se deja al final a los locales y la segunda es que se asignen al inicio lugares para discapacitados en específico hay dos hay una pareja hay dos personas que todos los domingos se ponen en el tianguis son discapacitados y como no alcanzan de llegar a venir a tiempo me los mandan a medio el tianguis y se genera una problemática de inclusión que al principio del tianguis se asignen dos, tres o después espacios que se priorice para el tema de inclusión a las personas con discapacidad esa es en particular mi petición yo sé que la logística ya la tendrán para repartir lugar y todo eso pero que protejamos a los a los tianguistas discapacitados que incluso son tianguistas no improvisados si van el domingo los señores están ahí vendiendo un cierre de ruedas de la parte yo creo que gracias ¿hay algún otro punto? si estás de acuerdo ya voy a dar lectura licenciadora los arros están tomadas para la siguiente reunión y ustedes dicen la fecha que podemos buscarla para ya que quedan en acuerdo la comisión de promoción económica turismo y mercados mercados de convención llegará a seguimiento a la actualización del reglamento en conjunto para el director de turismo la coordinación de reglamentos y el consejo constructivo municipal de la ley punto número 2 seguir la invitación mediante oficio comunicado con voz sin voto a las siguientes dependencias e instituciones 1 procesos milongueros 2 que va a estar la inspección y financia 3 que va a estar de pagar licencias 4 centros salud como punto número 3 cada boca y acente la invitación al consejo constructivo municipal de turismo tendrá que hacerlo mediante un escrito oficio además de proporcionar la información de quien será suplente en nuestro oficio punto número 4 queda pendiente el consejo constructivo municipal de turismo para la siguiente comisión de promoción al desarrollo económico turismo de datos de comercio para que crees que vamos a tener ya el también el que se ha practicado el 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 yo realmente lo que me piden son momentos que yo en el día de hoy pero el miércoles bien para el 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 18 cuando tendremos que subir el punto ordeno si para que pueda estar el dictamen dice ¿cuál es el antes del 8 o qué? si 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 el ya tenemos una dos tres puede ser una puerta y acaso el aquí pronto no 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 hay que chicar tres seis no si yo pienso que 8 10 administración 11 hacienda oye no el ya no arranza el dictamen el metro para subir todavía no 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 es hasta el 8 o bien el el no 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 porque hay cuatro comisiones en los años hay tres y hay 100 las 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.